Lo que quisiera, sinceramente, es tenerte entre mis brazos Acurrucarte, aquí en mi pecho, y decirte la verdad Estoy cansado, de engañarme, pensando que te he olvidado Mas ya no puedo, te has convertido en mi mayor necesidad Estoy sufriendo, entre estas lágrimas que ahora van cayendo Nunca me duda, te estoy queriendo como nunca quise así Volver a verte, es la obsesión que ahora me impide hasta la muerte Si de encontrarte, sería mi mi vida, y sería el más feliz Estoy sufriendo, entre estas lágrimas que ahora van cayendo Nunca me duda, te estoy queriendo como nunca quise así Volver a verte, es la obsesión que ahora me impide hasta la muerte Si de encontrarte, sería mi mi vida, y sería el más feliz ¡N 2014! ¡N 2014! Gracias por ver el video.